¿Cómo pasamos a ser sedentarios a través de la comunidad? Aquí hay una cosa muy interesante, entonces estudiando, estudiando, revisando para ustedes. Incluso los doctores que nos han destinado desde una visión patriarcal, en donde se ha dividido el trabajo. No estuvimos ahí, no nos han dedicado a ir a unos caballitos, pero a todo el mundo nos ha dicho como era. ¿Y cómo era? ¿Cómo nos dicen que era? La mujer que está en la casa, la mujer que está en la casa. La cueva, la cueva. ¿Ya hemos visto dibujitos? Fuertes, robustes. Pero bueno, eso no es. En todo caso, hemos visto las pinturas que hacen la visión. Conoceríamos nuestro libro de Escuela Nueva y antes, los que tenían gruño. Y antes, ¿no? Entonces, uno veía ahí y veía. A ver, ¿de qué me estás hablando? Evidentemente, hay una división del trabajo desde el tiempo. Pues les cuento. Hay un montón de estudios para Dios, súper interesantes, de antropología y arqueología feminista, ¿ya? Que nos están dejando entrever que también la interpretación que se dio a cómo nos, digamos, empezamos a evolucionar como civil. También es una interpretación patriarcal y machista. Y miren ese punto. Uno de los más interesantes aspectos es que se nos dice que pudimos evolucionar durante la construcción de la casa, la dominación de los dos. Miren qué interesante. A la dominación de los otros seres. Cazamos, pero cuando decimos cazamos, no nos imaginamos a las mujeres cazando. Nos imaginamos a un tarzán de aquella época, un poco más peludo, con otros y sus lanzas y que se iban y cazaban. Y no hay que cazar. Si no dio nada la elección, es importantísimo. Si no hubiera tenido caja, no hubiéramos podido seguir evolucionando. Por ejemplo, es una de las hipótesis. Lo que nos dicen las arqueólogas, arqueólogos, antropólogos y antropólogos, antropólogas feministas, ¿no? Porque el feminismo no es solo el sexo. Es que en realidad, los primeros acentamientos humanos se lograron más por la recolección que por la casa. Aprender a recolectar era importante, aprender qué cosas funcionaban, servían para tu cuerpo y qué no servían para tu cuerpo. Qué se podía comer o no. La agricultura tuvo mucha más importancia que la casa. Y la agricultura y la recolección era un trabajo que sobre todo realizaban los ancianos, las ancianas y los niños. La recolección específicamente. Pero por el sexismo y la valoración, sobre todo de las cosas que hacen los hombres, se dejó de lado. Les puedo enseñar los documentales que dicen lo mismo. No estoy inventando, estoy comentando. ¿Sí? Eso es interesantísimo. Saber que nuestra propia historia ha sido contada desde una perspectiva, y que esta perspectiva ha sido marquista, nos puede ayudar a entender muchísimas cosas, a entender cómo llegamos a comprender las cosas hoy en día, cómo nos organizamos. Seguimos en el tiempo. Sigamos. ¿Qué otro hito histórico recuerdo? O pueden tomar en cuenta. Un momento histórico. Es de los cintas. Es muy maldito. Dijeron, ah, que un rato todos estaban los cintas. Pero como ustedes saben, los cintas son una civilización importantísima, un imperio que surge, pero que surge en medio de una serie de otras civilizaciones, y que tienen una manera muy inteligente y casi única de surgir, va a estar en el tribunal. Ellos no van y, digamos, imponen hacia, ah, que matamos a todos. Sino que hacían como una negociación. Por lo tanto, eran un estado multicultural, ¿sí? Entre dominándolos por otras cosas, fuerza, negociación y demás, pero lo que tenían eran diferentes grupos. O sea, que no eran todos los cintas, ¿sí? Lo interesante es que, a mí, la dimisión de Estado del Trabajo, todas las sociedades tienen una dimisión de Estado del Trabajo. Pero en el mundo andino, no me estoy refiriendo a los cintas, sino ya en general, en el mundo andino, esa dimisión de Estado del Trabajo también tenía una valoración difícil. No necesariamente la valoración que hemos interpretado a la luz del patriarcado, sino, por ejemplo, la mujer estaba asociada a la Pachamama. Y la Pachamama era importante, era lo más importante, ¿sí? Es decir, que las mujeres tuvieron una serie de errores, los hombres sobrados no determinaban una suerte de inequidad innecesariamente. Había inequidad, no estoy limitando la sociedad andina. Pero había una valoración distinta que ahora nos hace casi imposible de entender. Pero vamos más adelante, ¿sí? Sigue pasando el tiempo. Díganme un mito cualquiera. Si no me dicen, lo digo yo. Cualquier hito histórico. ¿No? El de Reina de la Colonia. Con la Colonia, a este territorio, llega un nuevo pensamiento y otras fuentes para organizar nuestra sociedad. Y ese pensamiento, ¿por qué está caracterizado? Por el feudalismo, bueno, digamos, parte de todo lo que significa los reinados. ¿Y qué otra cosa tiene mucha importancia? ¿Ok? Pero como institución, ¿cómo qué llega al territorio peruano? A la Colonia. Voy a invitar a los rebrotes para que sepa la religión. La organización de nuestra sociedad pasa a ser producto del reino de Occidente, europeo, pero también de la religión. Y la religión, en esto, yo quiero que me quiero decominar, yo soy católico, yo trabajo en una institución, que es una manera católica, de la, digamos, esencia, de la religión, de Cristo, de todos nosotros. Pero también tenemos que entender que la religión también ha ordenado nuestras formas y que la religión institucionalizada es todo esto de los hombres y de las mujeres, no de Dios. La institución la hemos organizado nosotros. Es decir, podemos tener una inspiración divina, una inspiración indígena, la tenemos, todas muchas religiones también, ¿no? Pero finalmente quien organiza cuáles son las normas y cómo se organiza y todo eso, somos los seres humanos. A veces eso se nos olvidan. Y creemos que las formas y todo lo que le deja a mí es como, ay, lo dijo Dios, parecen mis hermanitas que dicen, ¿quién es bueno y quién es malo? Ya, Necesito no ha dictado las normas.